Es la tradición de la banda potro compadre, se la enviamos directamente de Ciudad de Alierde, Durango compadre Para todas las chicas guapas de esta noche compadre Vamos a arreglarnos con esto que suena de la siguiente manera Compadre, compadre, compadre Dice, así lo se va a quedar sonando, dice Bonita Bonita Tan bella y sencilla en su cara, bonita No la mire de ahí a por vista, bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha dañado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en tu paridad Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Bonita Tan bella y sencilla en su cara, bonita No la mire de ahí a por vista, bonita No la mire de ahí a por vista, bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha dañado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando en su sonrisa Me tiene pensando en su caridad Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y esto es para ti Y esto es para ti Nos matemos Muchísimas gracias De nuestra parte ha sido todo Y esto es para ti Y esto es para ti Y esto es para ti ¡Y eso es para ti! ¡Otyla ha visto, baby!